¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en La Manzana Mordida para hablar de la primera beta de iOS 18.3, porque en la tarde de ayer Apple la liberó por sorpresa diría, porque yo creía que hasta después de navidades no íbamos a tener novedades. Hay que decir que junto a esta también han salido las primeras betas para el resto de sistemas, es decir, la primera de iPadOS 18.3, macOS 15.3 y las respectivas de WatchOS, TVOS, HomePodOS y VisionOS. Sin más dilación vamos a meternos a hablar de lo que tenéis que saber sobre esta primera beta para desarrolladores de iOS 18.3. Por ejemplo, su hoja de la actualización. Esta ocupa más de 7 GB en el iPhone 16 Pro. Es un tamaño considerable, pero el esperado también al tratarse de una primera beta que siempre equivale a la instalación de un sistema operativo nuevo completo. El número de compilación de esta beta es el 22D5034E y el firmware del modem es el 1.4002. Este último se ha actualizado con respecto al modem que teníamos en iOS 18.2, por lo que será interesante ver si mejora el rendimiento de las conexiones en aquellos que tuviesen algún problema. En cuanto a novedades visuales o funcionales ya os avanzo que son muy sutiles en general. Por ejemplo, si sois usuarios de Apple Intelligence, el icono de la aplicación Image Playground ha modificado levemente el color del cartel que indica que está en fase beta. En iOS 18.2 se ve con una letra oscura y en esta nueva versión la palabra beta está escrita en color blanco sobre el fondo gris que además es también un poco más claro. Y eso en cuanto a novedades relacionadas con Apple Intelligence. Como veis, cambios muy muy sutiles. No hemos tenido un Siri 2.0 ni ninguna función clave relacionada con este sistema. Desde luego, creo que Apple no ha querido jugársela y lanzar una beta que pudiera dar problemas durante las navidades, por lo que no descartaría que en enero, las siguientes betas que podamos ver de esta actualización, sí tengan novedades más interesantes que, pues bueno, en caso de dar problemas, Apple pueda corregir rápidamente con otra nueva beta. En cuanto a cambios generales, que si apreciamos todos los usuarios independientemente de donde vivamos, porque ya sabéis que Apple Intelligence no está en Europa, también puedo resumirlos de una forma muy breve ya que no hay demasiados. Por ejemplo, si vamos a los ajustes de accesibilidad, los usuarios del iPhone 16 veremos que el icono del ajuste relacionado con el botón de control de cámara ahora también se adapta a la interfaz oscura con el resto de iconos cuando activamos este modo. Esto es una funcionalidad que, como ya sabéis, se incluyó en iOS 18.2, pero que no se aplicaba correctamente a esta opción. A nivel de código se ha descubierto que la primera beta de esta versión añade soporte para que, en la aplicación de casa, podamos incluir robot aspiradores vacuum. Si recordáis, esto es una funcionalidad que Apple prometió en iOS 18 en su presentación, pero que todavía no teníamos disponible, así que parece que será con iOS 18.3 cuando llegue finalmente. Y si nos vamos a las notas de la actualización que Apple comparte para desarrolladores, podemos ver como apenas hay nada reseñable. Prácticamente solo han resuelto un par de problemas que estaban relacionados con los Gmoji y con las herramientas de escritura. Como os decía antes, era de esperar que, de salir una beta justo antes de las navidades, esta no iba a tener cambios realmente importantes, teniendo en cuenta que si pasa algo durante las navidades, ellos están de vacaciones y difícilmente van a poder solventarlo hasta después de estas. Eso sí, he de decir que también he apreciado que han solventado un fallo que estaba relacionado con las grabaciones de pantalla, y que, bueno, yo personalmente he estado sufriendo todos estos días. Resulta que cuando grababa pantalla con mi iPhone, si después de iniciarla activaba o desactivaba la grabación de audio de mi micrófono, el iPhone se reiniciaba. Ahora puedo hacerlo sin ningún problema y ya no da ese error, así que afortunadamente esto lo han solventado con esta nueva beta. Y aunque no hacemos vídeos sobre el resto de sistemas operativos, principalmente porque las novedades suelen llegar a cuenta gotas en comparación con lo que vemos en iOS, sí me gustaría destacar que en la beta que han lanzado para macOS 15.3 se ha añadido la funcionalidad para crear emojis personalizados con Apple Intelligence. Esto es algo que efectivamente en iOS 18.2 ya estaba disponible, pero todavía no podíamos hacer en Mac, así que con esta nueva versión ya vamos a poder hacerlo. Y bueno, llegamos al momento en el que toca hablar del rendimiento. Y si tenemos en cuenta que esta versión parece más central de la optimización que en incluir cambios reseñables, lo lógico es pensar que el rendimiento va a ser muy similar o incluso un poquito mejor que lo que teníamos en iOS 18.2. Así que para poder medirlo con una puntuación de referencia, ya sabéis que me gusta utilizar la aplicación Geekbench 6, tanto en un dispositivo reciente como es mi iPhone 16 Pro, como en otro un poquito más antiguo como es el iPhone 11 que también tengo por aquí. Si os parece, vamos a analizar los resultados. En mi iPhone 16 Pro la puntuación ha sido de 3.471 puntos en single core y de 8.580 puntos en multi core. Si comparamos estos resultados con los que obtuve en iOS 18.2 versión final, podemos apreciar como hay una leve bajada tanto en la puntuación single core como en la puntuación multi core. Es muy sutil, así que tampoco creo que sea demasiado reseñable. Y en el iPhone 11 más de lo mismo. En la prueba single core obtuvo 1.669 puntos y en la prueba multi core 3.453. Unos resultados que aunque son algo peores, siguen muy parejos con los de la versión final de iOS 18.2. En lo que respecta a la duración de la batería, obviamente al llevar solo unas horas con la beta instalada en mi iPhone 16 Pro todavía es pronto para poder dar feedback sobre si rinde mejor o peor. Ya vimos que en iOS 18.2 apenas hubo variación y no sé si la habrá en esta versión, pero cuando salga la beta 2, previsiblemente dentro de unas semanas, bueno, pues ya seguramente podamos comparar. De momento os voy a poner la gráfica de mi consumo en los últimos 10 días para que así nos sirva de referencia a la hora de comparar cuando salga la beta 2 y podré decir, bueno, pues si durante este tiempo que llevo con iOS 18.3 ha empeorado o ha mejorado el rendimiento. Y poco más que decir sobre esta primera beta de iOS 18.3 que como veis es muy conservadora y ya veremos si en las próximas betas podemos apreciar cambios más significativos. Normalmente las versiones .3 suelen ser muy conservadoras y suele ser la .4 la que da el paso, digamos, a cambios otra vez importantes. No olvidemos que, ya lo confirmó Apple, con iOS 18.4, Apple Intelligence llegará a Europa y previsiblemente también el siguiente pack de funciones entre los que destacaría ese Siri que aprende en base al contexto de la información que tenemos en el iPhone. Así que quizás esta sea como la calma antes de la tormenta, ¿no? Porque luego va a venir seguramente mucha, mucha información con las próximas betas. En cualquier caso, vamos a tener que esperar ya que, previsiblemente, las siguientes betas de iOS 18.3 no van a salir ya hasta enero. Posiblemente hasta la segunda semana de enero, es decir, justo después de navidades. Así que, en fin, si hubiera alguna novedad reseñable antes de esas fechas, aquí os lo contaremos. Y amigos, si os ha gustado el vídeo, por favor, os pediría algo que para nosotros es vital. Y es que le deis un me gusta y que añadáis comentarios, que pongáis comentarios de lo que sea. Yo que sé, ¿qué vais a hacer estas navidades? Entonces, no sé, lo que os apetezca. ¿Por qué? Porque, bueno, esto ayuda a que el vídeo posicione mejor. Porque YouTube valora los vídeos que tienen muchas interacciones para posicionarlos en las posiciones más altas de visibilidad. Así que, bueno, insisto, no os cuesta nada de a nosotros, nos ayuda muchísimo. Por mi parte, nada más. Por aquí os dejo otros vídeos recomendados que os puedan resultar de utilidad si os habéis quedado con ganas de más. Y a mí me veis mañana con más aquí. Porque ya sabéis, somos la manzana mordida y prometemos hacerlo. Chao.